La Organización Internacional de Migrantes, OIM, inauguró en el Puente Internacional José Antonio Páez el puesto de referencia para las personas migrantes. Allí podrán encontrar toda la información del territorio colombiano. La Organización Internacional para Migrantes, OIM, instauró un punto de referencia en el Puente Internacional José Antonio Páez para personas migrantes. Allí podrán encontrar toda la información que requieran. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, es una buena noticia para el tema de migración porque con la Organización Internacional para Migrantes, OIM, realizamos articulaciones y pudimos obtener este punto de referencia, información y atención para las personas migrantes. Por eso, en el día de hoy se está inaugurando este punto de atención. Es importante que esta gestión de la Administración Municipal pueda llevar a cabo con los organismos internacionales. Ustedes saben que el paso autorizado es el Puente Internacional, pero pues por ahí hay mucho flujo de personas que a veces llegan al municipio de Arauca y no tienen conocimiento de los trámites que deben hacer o dónde se deben dirigir. Por eso es importante este punto de atención donde va a estar la OIM, funcionarios de esta Organización Internacional atendiendo las inquietudes, los requerimientos que hagan estas personas. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que también se prestará el servicio a los asentamientos que se encuentran aledaños al Puente Internacional. Y no solamente pues a los migrantes, sino que ustedes conocen que alrededor pues hay varios asentamientos normales, personas que a veces no tienen el conocimiento de dónde dirigirse cuando deben realizar algún trámite y esto también va a ser un apoyo. La jefe de la cartera de gobierno sostuvo que la OIM tiene la capacidad para darle la información que necesitan en Colombia. Sí, ellos están en capacidad de decirle, usted sabe que a veces se llega a un país y no se sabe los trámites que hay que hacer. Entonces, eso es lo básico, que los orienten y les digan dónde deben acudir, en el tema de ayudas, en el tema de trámites. Entonces, es importante este punto de atención, como les dije anteriormente. Ese es un trabajo articulado que se ha hecho con la OIM y la Alcaldía Municipal de Arauca. Allí en ese punto de referencia estarían funcionarios de la OIM y de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Bueno, hoy nos informaba la doctora Viviana, que es la encargada de esta organización en el municipio de Arauca, que también va a estar un funcionario de vacunación de la Unidad Administrativa Especial de Salud. Ahí también va a haber personas que de pronto, mientras los adultos están realizando la consulta, pues tengan un espacio los niños para que se sienten ahí y puedan sus padres realizar las preguntas oportunas a que tienen derecho. Este punto de referencia para migrantes se inauguró en el día de hoy con la Organización Internacional para Migrantes OIM.